No ha pasado mucho tiempo, pero se han movido muchas cosas desde entonces. Por lo menos así ha sido en la carrera de Irving Lozano. El 17 de junio de 2018, Lozano anotó el gol contra Alemania con el que México levantó los brazos en el primer partido del Mundial de Rusia. Aquel día, el rostro del Choki dio la vuelta al planeta del fútbol. Pero todo ha cambiado mucho en dos años. Cuando anotó el gol contra los alemanes, Lozano venía de una temporada de 17 goles en el PSB holandés y repitió esa cuota en la Eredivice en la temporada 2018-2019. Entonces llegó lo que parecía a la cima. Un contrato de 40 millones de euros con el Napoli, el más caro en la historia del club y del fútbol mexicano. Los primeros meses vestido de azul fueron de un lento ascenso, pero el despido de Carlo Ancelotti marcó el irremediable camino hacia abajo. Vino la época en el banquillo de Gennaro Gattuso, y eso afectó al futbolista mexicano, que ha tenido solo 61 minutos en la Serie A desde entonces. Según se calcula, después de la inactividad y la pandemia, el costo de Lozano se ha devaluado alrededor de 30%, hasta casi 28 millones de euros y su futuro luce incierto. Las fotografías de lo que sucedió hace dos años no se olvidan. Están ahí. Lo que nadie sabe es lo que viene en los próximos meses para el Choki. La actitud de Irving el Chucky Lozano Hoy, diferente aparentemente a la que tuvo en las últimas horas cuando fue echado por Gattuso del entrenamiento, hoy aparece en Twitter con una fotografía sosteniendo la Copa de Italia y dice campeones. Eso dice Irving el Chucky Lozano como reacción a esto. Obviamente él es parte de un equipo y tiene que celebrar. Ahora, José Ramón, hay quienes opinan, opinamos, que Irving Lozano tiene que ir, si no juegan en Nápoles, tiene que ir buscando un horizonte más propicio para que pueda tener continuidad. Los minutos fuera del campo de juego no se recuperan jamás. A ver, Faiterson, hay dos alternativas, dos alternativas. El Chucky Lozano es parte del equipo Napoli. Lo trajo Ancelotti, se fue por X causas. Llegó otro técnico italiano, Gattuso, que viene del Milan. Ya sabemos qué tipo de jugador fue y qué tipo de entrenador es. Entonces, el Chucky Lozano tiene un contrato, y lo explicaba muy bien Andrés Agulla el día de hoy en la transmisión, dice que costó 43 millones de euros a Nápoles. Es el jugador más caro que ha pagado Nápoles en su historia. Más comisiones y otras cosas que se manejan. Llegó a 50 millones de euros el traspaso del Chucky Lozano del PSV al equipo de Nápoles. Y cuatro millones de euros para él como sueldo anual. Chucky Lozano, por supuesto que tiene que luchar, TIE primero, como primera alternativa, tiene que luchar por pelear un puesto con los que están ahí en ese lado derecho. Con Callejón, con Mertens, aunque es difícil, con Mertens, que acaba de renovar con los años, y es el goleador. Con Insigne, que es el capitán, y es muy buen jugador. Tiene que pelear, y tiene que pelear con Callejón. Y si el técnico le dice, tienes que subir y bajar a medio campo y marcar y irte hasta la defensa y regresar, tiene que hacerlo. Si no, puede hacerlo. Gattuso lo va a hacer a un lado y lo va a poner a la venta. El problema es que se ha devaluado, se está devaluando el Chucky Lozano. Escuchemos, a ver qué opina. Yo sé lo que opina Pietras, antes de ir vamos a escucharlo, pero a ver Rafa Puente, ayer lo decía Roberto Gómez Junco, que para él, tajantemente lo dijo, tiene que buscar otro equipo de fútbol. Porque está claro que Gattuso se va a quedar. Gattuso acaba de obtener la Copa de Italia, y tiene este equipo en octavos de final de la Champions, y tiene este equipo un poco lejos en cuanto a la Serie de Italia, pero lo tiene por ahí tratando de pelear puestos europeos. ¿Qué tiene que hacer el Chucky, Rafa Puente? Una apreciación personal es, en buenos términos, tratar de salir, y digo que en buenos términos, porque si en realidad la actitud que tuvo para que provocara esa reacción de Gattuso, cuando sabemos de antemano que no es un jugador del agrado de Gattuso, por lo que pretende Gattuso, no porque no tenga condiciones. Condiciones lo tiene y lo ha demostrado. Su etapa en el Napoli, que es totalmente diferente en grado de dificultad a la que vivió en Holanda, empieza por jugar en una posición que no es la que domina, porque Angelotti, si ustedes recuerdan, lo hacía jugar generalmente por el centro, que tuvo alguna actuación de convertir algún gol, estoy de acuerdo, pero nunca destacando, como lo hizo en Holanda. El grado de dificultad para adaptarte al fútbol italiano es otro. Es otro cantar, es otra dificultad, y sobre todo enfrentando a equipos que si algo se distinguen es por saber defender. Si no hay que hacer un poco de memoria lo que le pasó a Moreno cuando llegó a la Roma, que dijo, cuando llegué a la Roma, me di cuenta de que todavía no había aprendido a defender. Sí. Sí, sí, sí. Le han dificultado las cosas al Chucky. Yo creo, David, que lo que tiene que buscar el Chucky es, en buenos términos, con una actitud profesional, no desmayar en ningún momento, porque no se justifica que como jugador profesional, porque no te toma en cuenta el técnico, tú adoptes una postura de apatía, de desacuerdo, eso te afecta al plantel y el técnico te va a reaccionar como reaccionó Gattuso. Ahora, pensando en un futuro, el Chucky tiene que buscar salir, sí o sí, porque en el Napoli, creo que no va a jugar. Correcto, tenemos, Jorge Petrasanta, dos posturas, la de José Ramón, que pide que el Chucky pelee más por la posición, que pelee para ganarse un puesto, que atienda las órdenes de Gattuso, y la de Rafa, que es tajante, tiene que irse. ¿Tú qué opinas, Jorge Petrasanta? Yo lo que creo, David, es que va a ser bien complicado que se vaya, pienso que debería buscar un préstamo, una cosa así, para el equipo, pues fue una inversión muchísimo, muy alta, 42 millones, más los 8 millones que habla José Ramón y que dijo Aguye en la transmisión, estamos hablando de 50 y que gana 4 millones, va a ser bien complicado que algún otro equipo lo quiera comprar en esa cifra y prestado, para como está actualmente el mundo, y que va a ser reflejado directamente en el fútbol, yo sinceramente creo que no va a salir en un buen rato, porque insisto, además es un activo muy importante del equipo, por eso creo que sí tiene la calidad como para que Gattuso lo utilizara. El otro día, mal la actitud del Chucky, del entrenamiento, pero viene de una reacción después de que hubo cinco cambios en el partido pasado y termina metiendo, por ejemplo, Si no juega con cinco cambios. Que no es, pero no es mejor jugador que el Chucky Lozano, con todo respeto. O sea, Irving Lozano le costó 42 millones, lo llevó a Ancelotti, ¿de qué estamos hablando? Se hace un harakiri, por más que me diga Gattuso, de tener cinco cambios y no utilizarlo, pero absolutamente para nada ha jugado, 75 minutos jugó en toda la copa, por eso sí creo que es un jugador para utilizarlo. Si quieren, no de titular, no es mejor que Mertens, no es mejor que Insigne, ok, de acuerdo. Está a la par de Callejón, me parece que sí, es mucho mejor para mí que Napolitano y es mejor que Jones, de los que podrían adoptar esa posición en el campo del Chucky. Pietra, pero es cuestión de gustos y para Gattuso no es mejor que sus jugadores. Pero Rafa, son 42 millones de euros de gusto. Espérame, Pietra, te voy a decir una cosa, tú lo que tienes que buscar en el caso de él, queda clarísimo, no es del agrado de Gattuso y Gattuso si algo destacó en su trayectoria fue el temperamento, la personalidad, el meterla, era convencido de lo que él pretendía como jugador y como técnico es igual, va a ser muy difícil que pueda encontrar a Comodo Irving Lozano y menos en este momento donde ya tuvo la conquista de un título, el de Copa. El jugador es un activo del club, pero en la medida que no juegue, el precio del jugador va a la baja. Yo creo que tiene que buscar la directiva, la posibilidad, a lo mejor en un préstamo con opción de ubicarlo en otro equipo, yo diría que en otro fútbol, no en Italia. Bueno. Sí, puede ser que en otro fútbol, pero no sé David Feiterson si Chucky Lozano esté dispuesto a sacrificar su salario, que es muy alto, para poder pasar a un fútbol o a un equipo de fútbol que le pueda pagar lo normal, porque cuatro millones de euros es una cantidad altísima, altísima. No, ya leíamos hoy una reacción de la esposa de Irving Lozano, que ha sido fundamental en su adaptación en Europa, y ella ha dicho que hay que tener calma, ha llamado a la calma, al aprendizaje después de esta situación. Yo creo que a Irving Lozano le dijeron, tranquilo, cambia la actitud y trata de convencer a Gattuso de que puede serle útil en algún momento de la competencia del Nápoles. Creo que va por ahí. Va a tratar de convencer.